El cantante Robbie Williams, quien será el encargado de cantar en la apertura del Mundial de Fútbol Rusia 2018, dijo que de esta manera cumplirá el sueño que tenía desde niño. Antes de que las selecciones de Rusia y Arabia Saudita salgan a la cancha del Estadio Luzhniki este 14 de junio, Robbie Williams dará un show en el estadio al cual se unirá la soprano rusa Aida Garifulina para interpretar un dúo que promete ser verdaderamente especial. La ceremonia de apertura en la que también aparecerá Ronaldo tendrá un formato diferente a las ediciones anteriores del torneo, ya que se centrará en actos musicales y será más cercana al momento del saque inicial, justo media hora antes del partido programado a las 18 horas local. Notimex